Efe no entiende el rechazo de su madre. Es para ti. Efe, largo de aquí. Pero pese a que salvó su matrimonio... Al Iquemal aún no sabe nada. ¿Qué le digo? ¿Que mi suegra llegó con ese niño y lo puso en mi regazo? Él no es su hijo. Lo dejaré de amamantar por el hijo de otra mujer. ¡Mamá, ayúdame! Y no lo quiere en su vida. ¡Mamá! Pero muy pronto, llegará Asha, su verdadera madre. ¿Qué buscabas deshacerte de él? ¿Querías que muriera? ¡Niño! Para protegerlo... Voy a ser tu peor pesadilla. ¿Mamá? Y decirle a todos... ¿Qué le digo?